Música 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 And a bread on sake Con un poco de sake Música Música con un saludo especial con vodka y cachaça hoy vamos a probar con un delicioso delicioso con saludo hoy lo estamos probando con saludo en la frente lo preparas con cachaça y con vodka porque ahora estamos viendo una limita que acabamos de probar el chacho también el producto de cachaça es con saque en vez de cachaça es con saque izquierda vodka es cachaça es con saque y ustedes un saludo 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 una echa con presas una echa con kiwi aquí en este maravilloso restaurante de japonés aquí en Hola, estoy aquí en un restaurante japonés, estoy bebiendo un suco de abacaxi con hortelan, el sabor es muy gustoso, el abacaxi tiene un sabor muy dulce, junto con la menta, es delicioso, me gusta mucho de este sabor de abacaxi con hortelan, es delicioso, muy gustoso. Para quien no gusta de una bebida fuerte, se puede sentir bien el sabor de la fruta. Es un sabor muy dulce, con muchas frutas, es una bebida suave con mucha fruta. Sí, para quien gusta mucho de suco, es muy indicado, lo indico. Es delicioso, delicioso. La bebida seita con sake, sabor kiwi, tiene un sabor muy suave y adocicado. Para quien no gusta de una bebida más leve y más suave, lo indico, es muy gustoso. Es delicioso, delicioso. Caprinha, muy dulce, muy dulce, una bebida de caprinha con kiwi. Es delicioso, delicioso, muy dulce, un sabor muy dulce. Es delicioso, muy dulce, muy gustoso. Y ahora, estás viendo Caprinha West strawberry. Caprinha con fresa. Muy delicioso, delicioso. Y estás viendo, este es un increíble, delicioso, raw salmon. Están viendo un delicioso salmón cruz. Y ahora, estás viendo cómo preparan el salmon. Ahora, vamos a probar el salmon crudo. Ahora, vamos a probar el salmon, raw salmon. Live, en el castor negro. En vivo, en el castor negro. Estamos probando Achi Bon Achi Bon Now this is a sushi Raw sushi with white Japanese rice Este es Samón con arroz blanco Oñez You're watching temaki Están viendo temaki Es un platillo delicioso japonés An amazing delicious Japanese dish Temaki Temaki